Pues la preparación ha sido bien larga, yo llevo 5 años de estar en atletismo, todos los años uno siempre tiene que estar entrenando, nosotros entrenamos 3 veces a la semana, entonces tenemos que entrenar con la entrenadora, con Ale, y se entrenan bien fuerte, bien duro, hay que ser bien disciplinados, hay que cumplir con los tiempos que hay que, los planes, con todo lo que Ale tiene planeado para uno para llegar al objetivo que es pasar. ¿Cómo ha sido el apoyo que le han brindado por parte del Comité de Deportes? Pues yo siento que ha sido muy bueno, siento que ha mejorado mucho, yo llevo 5 años y ha mejorado bastante, nos apoya mucho, tal vez antes era como menos apoyo, ahora es muchísimo mejor, nos dan más cosas, nos dan hidratantes cuando vamos a competencia, nos dan más transporte, vamos a más competencia, nos fogueamos más, y eso es muy bueno para un atleta a la hora de llegar a ser. Bueno, en sí, la preparación para Juegos Nacionales es algo muy complejo, es un proceso muy complejo y lleva de mucha disciplina y de esfuerzo en sí, en sí los entrenamientos son más largos, con más esfuerzo, más trabajo en sí de todo lo que es la táctica, y bueno, en sí yo creo que el proceso que hemos llevado en la disciplina del Juegos, creo que nos ha preparado de una forma muy buena para estos Juegos Nacionales, entonces creo que, bueno, vamos a darlo todo y a esperar lograr una medalla en estas justas. Aunque voy solo, he tenido todo el apoyo del equipo, de mis entrenadores, de todo, y ha sido muy bonito todo este proceso para prepararnos, ya que he contado con el apoyo de mucha, mucha gente, gracias a Dios. Sí, hemos tenido ya varios meses de preparación, tenemos entrenado muy duro todos los compañeros, los compañeros que no lograron clasificar, nos han estado ayudando especialmente a los clasificados, y sí, la otra semana ya empezamos con las competencias, yo le toca, si no me equivoco, domingo y lunes, entrenar y a mi persona el domingo.